marx deberías estar en su celda en donde se supone que estar y estás donde se supone que estarías como supone que cállate una buena vez es mejor que no vengas con sus estúpidas que no sea una de tus estúpidas bromas incluso no puedo hacer algo todavía espera algo anda mal capitán este chico rompió nuestras celdas sus celdas están armados y que está armado y peligroso ejecútenlos qué ejecutar 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 ejecución muere jajajajaja es cierto matalos a todos resulta que esos policías son no son nada más que demonios tus policías son .... ustedes ustedes no son nada más que demonios tú eres el que debería morir este que debe morir a de la elección se hace dice que aquí está el que va a morir la queso de la 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 guardia la ja la la ja la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero morir! ¡Suscríbete al canal! Y ahí despierta a su persona ¡Y eliminado! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora aumenta el nivel 11! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! puedo hacer solo esto que demonios era esto que tú también verdad me pregunto si lo último que pensaría es que esos monos no pudieran acceder a estar en sus manos al poder quizás estaba equivocado ok explícanos todo así que sólo sentaré nos sentaremos y escucharemos los sientas siempre te escucha maldición así que yo sé el héroe después de todo ves sé que era diferente he tenido esa sensación desde que era un niño o si todo acerca de mí qué demonios es lo que está emocionando lo está emocionando de que ésta te estás emocionando como sea de todas formas ella tan es genial qué si voy con ustedes me siento un poco incómodo dejando esto a ustedes siento lo mismo de ti Matt entrega la carta de seguridad a Jonathan bien aquí va no la pierdas aquí Matt tu pistola no me dispares con esto hey saben que sé que ustedes todos ustedes que desearían que yo viniera con ustedes no creen que alguien que puede ser un héroe ustedes carecen de espíritu dejan mentir a ustedes mismos saben que me quieren quieren mi compañía así que qué pasa Jonathan me transformas hey Jonathan quieres llevarlo en el equipo eh no tengo un espacio para alguien oh serio no te arrepentirás ok bien entonces solo regresaré a la escuela entonces se van a arrepentir de esto y vamos a a si vamos solamente haremos unos pequeños cambios Mari atrás muy atrás para que así pueda ejecutar tus tus flechas perfecto y ahora nos vamos perfecto y ahora sí vamos a salir de aquí nos vamos fuera de la mazmorra vamos a ¡Ah! No, ese no es. Error. Bueno. A ver. Vaya forma de negociar. Y vamos a darle el último toque. Y tenemos... La tarjeta de hechizo. ¡Perfecto! No me acuerdo si he visto a ese bicho antes, pero bueno. No pasa nada. De chac-tut. Y listo. Una especie de morsa. Parece una morsa. Y ahora vámonos de aquí. Vamos a salir de la estación de policía. Para dejarlo por ahí. Un momento. Casi me equivoco. Casi me equivoco el camino. Bueno. No pasa nada. Ya estamos cerca de la salida. ¡Ah! Ya conseguiré algunas tarjetas de hechizo por fuera de cámara. Si no las consigo, claro. Tenemos el Goul. 11. Sí, podemos. Es gruñón y débil. Vamos a provocarlo. A ver, ¿qué pasa? No, no pasa... No. No pasa nada. Vamos a ver. Sí. Hay que intentarlo. Vaya, vaya. Vamos a hablar con sarcasmo. Listo. Vamos. Y listo. Ya tenemos la carta del Goul. Y por cierto. Se parecen a... A un personaje del Hobbit. El yo hice deseoso. Algo así. Y listo. Ya tenemos la tarjeta del Goul. Y eso dará un total de... 8. Perfecto. No perfecto. Perfectísimo. Y vamos a salir de aquí. Y listo. Salgamos de la estación de policía. Y nos vamos al... Árbol Augusto. Para guardarlo. Para guardar la partida. Y dejarlo por ahí. Y eso es todo. No se olviden de darle like. Si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse. Si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales. Y por qué no. Unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora. Y en el mismo canal.